Señor del Sol Levanta el ser En la mañana Al despertar Me levanto para Lavarte Señor vi tus Estrellas Brillando Dios Para ti Tú me llamas a brillar También Yo te doy esta canción Con todo Mi corazón Y te entrego Mi vivir Brillaré Como las Estrellas del Cielo Al llevar tu Verdad a la Oscuridad Viviré Para tu Gloria Cristo Viviré Para tu Ollar Señor Señor vi el Sol Levanta el ser En la mañana Al despertar Me levanto Para Lavarte Señor vi tus Estrellas Brillando Dios Para ti Tú me llamas a brillar Tú me llamas a brillar También Yo te doy esta canción Con todo Con todo mi corazón Con todo mi corazón Y te entrego Mi vivir Vivir Viviré Como las Estrellas Del cielo Al llevar Tu Verdad Oscuridad Oscuridad Viviré Para Tu Gloria Y yo Viviré Para Tu Gloria Arderé Fuerte En Tu Adoración Seré luz A este Mundo Quebrado Viviré Para Tu Gloria Cristo Viviré Para Tu Gloria Adiante Como el Sol Mostrando Dios Tu Luz Que Tu Iglesia Se Levante Explotando El Amor Dando Un Fuerte Esplendor Enciende A Tu Iglesia Radiante Como el Sol Mostrando Dios Que Tu Iglesia Se Levante Esplocando El Amor Dando Un Fuerte En Esplendor Enciende A Tu Inversión Brillare Brillare Como las Estrellas Del Cielo A Llevar Tu Verdad A La Autoridad Viviré Para Tu Gloria Cristo Viviré Para Tu Gloria Adoré Fuerte En Tu Adoración Se denuncia Este mundo Quebrado Viviré Para Tu Gloria Cristo Viviré Para Tu Gloria Me Viviré Para Tu Gloria E So Viviré Para Tu Gloria Signor Viviré Signor Viviré Para Tu Gloria Para Tu Gloria Para Tu Gloria Signor Viviré Signor Entra Signor 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 Gracias.